Siguen las buenas noticias, hoy 31 de diciembre de 2023. Acaban de llegar unos hermosos regalos enviados por el gobernador Primitivo Sedeño para las y los primeros nacidos en el 2024. Y estaremos entregando de nuestra parte estos hermosos regalos para las madres que van a recibir estos niños en esta importante fecha. Doctora Yelixan. El primer niño y la primera niña nacidos en el hospital, doctor José Gregorio Hernández de Acarigua. Hospital Doctor Miguel Lora y el Hospital Casal Ramos serán recibidos con estos hermosos obsequios que hoy entrega el gobernador Primitivo Sedeño junto a la primera combatiente. Este año la primera beba y el primer bebé, hembra y varón, doctora Yelixan, los vamos a recibir con este hermoso detalle cargado de mucho cariño y de la bendición de Dios. Definitivamente seguimos demostrando que en Revolución, nuestro compromiso en portuguesa, el compromiso es... Contigo... Contigo...